Música 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 Y hacer de tu cuerpo todo para los gritos Sube, 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 sube No me voy a dar la comida, pero quiero ser bonita Quiero enseñarles a mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos, favoritos, baby Me sufrí pasar tus horas de peligro La falta provocar los gritos Y te pides que te pides Si te pido un beso, ven, dámelo No sé que están pensándolo Tengo un tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Ven, pruéba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caer en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero escuchar tu vuelo despacito Para que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descontrarte a besos despacito Y ejercer, quiero, 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 quiero夜 Alonso Por favor, favorito, favorito baby Sube, 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 sube Yo ya no acabo que no quiero ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!